Muy buenas, bienvenido a un vídeo más aquí a RawCoreGames. Ha sido un día catastrófico, sin luz, casi las 7 de la tarde y todavía no he visto el tráiler de The Legend of Zelda. Me muero de ganas, esperaba este momento muchísimo para el tráiler final. De hecho, desde que se anunció el juego estaba deseando, porque ya sabéis que Nintendo apostó muy fuerte con el tráiler de enero de 2017 de Breath of the Wild y a ver qué han hecho en esta ocasión con Tears of a Kingdom. Nervios es poco, ansiedad es poco a definición de lo que siento ahora mismo. Yo lo digo, tengo todo listo. Espero seriamente, de verdad, que nada falle y que podamos grabarlo todo directo, sin problema, que se esté grabando todo el sonido. Estoy siempre comprobando todas las cosas y que todo vaya como la seda. Es lo que más deseo ahora mismo, que todo vaya bien. Así que, gente, vamos a darle al play, cambiamos de toma y a disfrutar de esto. Se ve increíble. Es impresionante el mapa, como se ve cayendo. Este va de viejo. Vale, sigue la línea musical antigua. Repite el tema. Kakariko están reconstruyendo, ¿no? Kakariko. 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 Estoy viendo un trozo de mancurra. ¿Castillo hiru construido? Zelda. Quizá Link, con su espada destructora del mal, sea nuestra última esperanza. Link. Ahora sé lo que debo hacer. Algo de lo que solo yo soy capaz. ¿Vas a ser testigo del regreso del legítimo rey y del nacimiento de un nuevo mundo? Ganondorf. ¡Vamos, Link! Por suerte tienes ayuda. Link, tú eres nuestra última esperanza. ¿Ya? Link. Debes buscarme. Vale, ya podemos descartar que Zelda muere. Hostia. Demasiada cosa. Perdonadme un momento, ¿vale? Es distinto. No es la misma sensación que cuando vimos el... Cuando vimos el tráiler de 2017, no la misma reacción, la verdad. Pero sí es cierto que tiene momentazo. Y aparte, el tema musical... Participa menos doblador en este tráiler. En otro sí que era verdad que era muy emotivo todo. Van metiendo algunos temitas antiguos. Van metiendo algunos temas nuevos. Entremezclados con los temas nuevos y la verdad... Genera sensación emocional muy, muy diferente. Me voy a permitir que lo vuelva a ver. Que es lo que quiero hacer ahora. Así que vamos a verlo de nuevo. No, la verdad es que es impresionante lo que han hecho con el escenario. Y como he podido ver ese ventroso de lo que puede ser mazmorra subterráneo... Dios mío, lo que han hecho aquí, ¿no? Queda 28 días, creo, ¿no? Ahí todavía no se ve en plataforma y aquí tampoco. Es el canon. El desierto, esto es subterráneo. Esa parte parece completamente subterránea. Esto me recuerda a la Torre de los Cielos en el Highward Sword. Perdón, el Twilight Princess. Esto no sé lo que es. Una armadura saliendo ahí del espejo. El castillo de Hyrule. Antes de la destrucción. Zelda, quizá Link, con su espada destructora del mal, sea nuestra última esperanza. Link. Lo voy a pasar mal mucho y muy, muy mal en todas esas zonas. ¿Qué parece eso subterráneo? ¿Qué parece eso subterráneo? Aries, enemigo. Ahora sé lo que debo hacer. Algo de lo que solo yo soy capaz. Vas a ser testigo del regreso del legítimo rey y del nacimiento de un nuevo mundo. ¡Vamos, Link! Por suerte tienes ayuda. Link. Tú eres nuestra última esperanza. Dios. Tengo la sensación de que Nintendo quiere cerrar un ciclo. Lo tengo, vamos, lo tengo muy, muy claro. Link. Debes buscarme. Está clarísimo. ¿Nintendo quiere cerrar un ciclo con la saga Zelda? Es lo que está buscando. Está intentando englobarlo todo y no sé. Dios. Me ha dejado rotísimo. Rotísimo. Qué pasada. Uf. Vale. Ahora tengo que asimilarlo. Hoy ha sido un día de locos. No sé si voy a poder hacer algún directo hoy o no. Y ya seguimos retomando con el Breath of the Wild. Mientras voy a asimilar el tráiler lo veré no sé cuántas veces más. Y gana, bueno, gana muchísima de poder disfrutar de este juego. Pero bueno, queda ya lo he dicho, ¿no? Quedan 28 días creo que quedan. Exactamente. Qué ganas. Pues nada, gente. Muchísimas gracias por acompañarme, ¿vale? Le dais un buen me gusta, comentar, suscribiros. Y ya sabéis, lo de siempre. Lo intentaré subir directamente y tenerlo cortadito y editado para el canal. Venga, un fuerte abrazo. Bye. Bye. Bye.